El alcalde de la ciudad participó en la acreditación y revalidación municipal de las coordinadoras locales para la reducción de desastres, conformada por vecinos que se capacitan en temas de prevención y atención de riesgo ante cualquier emergencia. La Dirección del Centro Histórico inauguró la TECA, una biblioteca y espacio cultural para todo público que busca fomentar la lectura, ser un espacio de encuentro en la ciudad y crear comunidad. En la zona 18 se supervisó el cambio de 1.014 metros cuadrados de techo, en aulas de la Escuela Alameda Norte, trabajos de pintura y marcaje en cancha y áreas recreativas. En el Instituto INEV de la misma zona también se supervisó los trabajos de remozamiento que incluyeron cambio de techo de aulas de 467 metros cuadrados, cubierta de cancha y marcaje de cancha y el cambio de 88 luminarias. A partir de esta semana, Transvinula incorpora sus operaciones a la Estación Hangares de Transmetro, ubicada en la 18 calle y 15 avenida de la zona 13, donde los usuarios de Santa Catarina podrán realizar el transbordo y conectarse con las 7 líneas de Transmetro y más de 115 estaciones en toda la ciudad de Guatemala. Porque juntos, logramos más. Muy bien, good afternoon everybody. Welcome to your first English class. Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestras clases de inglés. Vamos a dividirla en varias partes. La primera es que vamos a hablar sobre una técnica para aprender inglés de una forma distinta a la que usualmente vemos en las clases usuales o comunes de inglés, sino que ahora vamos a ver cada semana una técnica diferente para que ustedes puedan exponerse al idioma, ¿verdad? Y cada quien va a elegir la técnica que más le guste, que más le motive para poder practicar en casa. Recuérdense que para poder aprender mejor un idioma es necesario practicarlo por lo menos cinco minutos todos los días, ¿ok? No nos podemos quedar solo con las dos horas de la clase. Tenemos que seguir practicando. Más nosotros que estamos empezando, que estamos desde cero, ¿ok? Muy bien. Entonces, la técnica de esta semana va a ser sobre los videos en YouTube especialmente. Ustedes pueden ver en cualquier plataforma, pero nos vamos a enfocar en los videos de YouTube porque estos tienen una opción muy buena que es de poner subtítulos. Nosotros como estamos empezando en el inglés, vamos a utilizar los subtítulos en español, pero no vamos a abusar de ellos. Vamos a ver un video. Ustedes después van a elegir el video que ustedes quieran. Vamos a ver un video primero con subtítulos en español para que ustedes puedan ver y comprender qué es lo que dice el video. Luego vamos a quitar los subtítulos en español porque ustedes ya van a saber de qué trata este video y vamos a escucharlo completamente en inglés. Y ustedes van a intentar jalar todas las palabras que puedan de lo que ya leyeron en español y ahora lo están escuchando. Aquí lo vamos a ver dos veces en full inglés, pero cuando ustedes estén practicando pueden ver la cantidad de veces que necesiten en full inglés. Lo que les recomendamos o el tip que les podemos dar para que ustedes aprovechen mejor esta técnica es que con subtítulos en español veanlo solo una vez porque ya la siguiente vez y otra vez ustedes se van a concentrar en leer los subtítulos y no en escuchar lo que están diciendo. Entonces mejor escuchémoslo las demás veces con full inglés y cada quien va a elegir el video que más le guste. El día de hoy vamos a practicar con un video porque si ya se dieron cuenta pues hoy todavía estamos, esta semana todavía estamos celebrando el Valentine's Day. Happy Valentine's Day, by the way. Espero que hayan pasado todos un feliz día de San Valentín y vamos a colocarles el video. Entonces acá abajo ustedes van a encontrar la opción de subtítulos por si no sabían activar los subtítulos. Si yo solo le doy subtítulos, como el video está originalmente en inglés, me los va a poner en inglés. Pero si yo voy aquí a la tuerquita, subtítulos y traducir automáticamente, elijo aquí el español. Entonces ya me va a traducir lo que dice el video al español. Entonces prestemole mucha atención, leamos qué es lo que dice este video sobre la historia de San Valentín. Tal vez ustedes no conocían la historia de San Valentín. ¿Por qué celebramos en esta fecha el Valentine's Day? Bueno, en el lunes porque hoy ya no es. ¿Cuál es la historia behind this? Okay, let's see it. So where do we celebrate Valentine's Day and how did it start? It's believed that Valentine's Day was started in Rome during the reign of Emperor Claudius II. Claudius made weddings against the law. Believing this was unjust, a defiant Roman priest named Bishop Valentine would secretly marry couples in his church. Claudius found out and Valentine was sent to jail. His execution set for February 14th. The jailer's daughter would bring Valentine his food and soon they fell in love. The night before his death, Valentine wrote the jailer's daughter a love letter. He signed it, your Valentine. Ever since February 14th has been a day that we celebrate love and we show the people in our lives just how much we adore and appreciate them. Muy bien. Entonces, ustedes ya conocían esta historia, ya conocían la historia de San Valentín, ahora ya lo pudieron leer, ya la conocen y saben lo que dice el video. Entonces, vamos a verlo ahora sin subtítulos y solo en inglés. Ustedes dirán, pero estamos en inglés. Supone que estamos empezando porque nos están poniendo videos en inglés, en full inglés. Como les mencionaba la semana pasada, es muy importante la exposición al idioma. Y no importa si de este video ustedes solo comprenden una palabra. La segunda es que lo vean, lo van a aprender dos y tres y cuatro y así las veces que ustedes puedan. Y eso es exponerse al idioma, irse acostumbrando. Una de las cosas que nos mencionaban en el curso pasado era, pero es que habla muy rápido, está hablando muy rápido. Y ellos no están hablando rápido, ellos están hablando normal, neutro, ¿verdad? Porque son hablantes nativos. Nosotros somos los que debemos acostumbrarnos a este tipo de inglés, ¿verdad? YouTube también tiene la opción de poder bajarle la velocidad, pero yo honestamente no se lo recomiendo porque es mal acostumbrar a nuestro oído. Tenemos que, aunque nos dice un poco más, pero tenemos que acostumbrarnos a que esto es lo normal en el inglés. Una persona que habla inglés normalmente así les va a hablar. Entonces nosotros vamos a ir practicando, practicando, escuchando bastante inglés, aunque no entendamos el 100% de lo que estamos escuchando, pero vamos acostumbrándonos, ¿verdad? Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta cómo cada vez se les hace más fácil comprenderlo y luego hablar, ¿ok? Entonces vamos a escucharlo la primera vez. Hacen de jalar todas las frases o todas las palabras que ya acaban de leer, ¿ok? So why do we celebrate Valentine's Day, and how did it start? It's believed that Valentine's Day was started in Rome during the reign of Emperor Claudius II. Claudius made weddings against the law. Believing this was unjust, a defiant Roman priest named Bishop Valentine would secretly marry couples in his church. Claudius found out and Valentine was sent to jail. His execution was set for February 14th. The jailer's daughter would bring Valentine his food, and soon they fell in love. The night before his death, Valentine wrote the jailer's daughter a love letter, and he signed it, Your Valentine. Ever since, February 14th has been a day that we celebrate love, and we show the people in our lives just much. We adore and appreciate them. Excellent. Very well. Ahora me gustaría escuchar a alguno de ustedes que me diga qué palabras, qué frases se les quedaron con este video. Raise your hand. Pueden levantar la mano con las reacciones y nosotras les vamos a ir dando participación. Dime, Sophie. Hi. Hi. Ok. Dime qué palabras comprendiste, qué frases comprendiste. Happy Valentine's Dance. Ok, Valentine's. Mencionó bastantes veces. Thank you, Sophia. Ok. ¿Alguien más nos quiere comentar qué palabras o qué frases comprendió del video? Si no, vamos a ir preguntando por allí. A ver. Ah, creo que ya levantaron la mano, ¿verdad? Vamos con Lisbeth. Dime, Lisbeth, qué palabras o qué frases comprendiste. Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, rescaté varias palabras, pero de las que me recuerdo es que mencionó love y people. Excelente. Muy bien. Love, ¿verdad? Creo que estaba hasta el final. ¿Por qué celebramos entonces al amor? ¿Por qué celebramos amor? Excelente, Lisbeth. Dice Aileen y Genesis. Hola, chicas. Hola, chicas. Ok, cuéntanos, chicas. Valentín's Day. ¿Valentine's Day? Ok. Día de San Valentín. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Love? Amor. Very well. Love. Excellent. Thank you, girls. Muy bien. Volvámoslo a escuchar entonces otra vez. Y ahora voy a intentar hacerles preguntas a ver si ustedes logran responderlas. Ok. Let's listen. So, why do we celebrate Valentine's Day, and how did it start? It's believed that Valentine's Day was started in Rome during the reign of Emperor Claudius II. Claudius made weddings against the law. Believing this was unjust, a defiant Roman priest named Bishop Valentine would secretly marry couples in his church. Claudius found out, and Valentine was sent to jail. His execution was set for February 14th. The jailer's daughter would bring Valentine his food, and soon they fell in love. The night before his death, Valentine wrote the jailer's daughter a love letter, and he signed it, Your Valentine. Ever since February 14th has been a day that we celebrate love, and we show the people in our lives just how much we adore and appreciate them. Amazing. Muy bien. Ok. Veo ahí la mano levantado de Armando. ¿Quieres opinar algo o decirnos qué fue lo que tú comprendiste? Yo comprendí la palabra love letter, que es carta de amor. Excelente. Muy bien. A love letter. Lo que escribió Bishop Valentine, su último día de vida, ¿verdad? A love letter. Y aprovechando de una vez lo que está diciendo Armando, la primera pregunta va a ser, ¿a quién le escribió esta love letter? Bishop Valentine. You can raise your hand if you know the answer. Pueden levantar la mano si saben la respuesta. Sophie, cuéntanos a quién le escribió esta love letter. La sé, pero en español. Ok. Dime la español, ya te la digo en inglés y luego tú la repites. Se la envió en su hija. A la hija. A la hija. A la hija del carcelero. Ah, la hija del carcelero. Ajá. Entonces se dice The Jailer's Doubter. The Jailer's Doubter. Jailer's Doubter. Excellent, Sophie. Very well. Muy bien. Vamos entonces con otra pregunta. ¿Por qué Claudio II prohibió los matrimonios? ¿Por qué creen? Tal vez no sepan la respuesta correcta, pero ¿por qué creen ustedes que Claudio II dijo no? En este, ahorita los matrimonios están prohibidos. A ver, Dylan, tell me. ¿Hola, Dylan? Porque lo prohibió, ya que muchos hombres estaban casando y no querían ir a la guerra por él y por tener esposa y no le gustó. Prohibió los sumientos. Excelente, Dylan. Esto no lo decía el video. Entonces, Dylan sabe mucha historia. Muy bien. Felicidades. Exactamente era por eso, porque recuerden que en ese tiempo en Roma, las guerras estaban a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Around the corner. Entonces, un hombre casado no le servía como soldier, como knight. Él quería soldados, no quería esposos, porque los esposos tenían que ocuparse de sus families, de su couple, entonces no podían casarse. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Valentine, Bishop Valentine, el obispo Valentín, que enojó tanto a Claudius II? ¿Qué fue lo que hizo? Dime, Daniel. Que los estaba casando en secreto. Estaba casando a las personas que querían casarse en secreto. Por eso lo encarcelaron. Por eso. Bien. A ver, Daniel, vamos a repetir eso que dijiste ahora en inglés. Very well. Y todos ahí en casa también vamos a repetir. Vamos a ir de una vez practicando. He secretly married couples. Él en secreto casó a parejas, ¿verdad? Porque él pensaba que esto no era justo. This was unjust, decía el video, ¿verdad? Muy bien. Excelente, Daniel. Y la última pregunta. ¿Cuándo fue, para cuándo se marcó su día de ejecución? ¿Cuándo murió el obispo Valentín? Edson, tell me. ¿Puedes encender tu micrófono? February 14th. Excellent. Very well. February 14th. That's why we celebrate Valentine's Day on that date, on February 14th. Because Bishop Valentine's Day was dead on that date, ¿ok? Excellent, everyone. Muy bien. Entonces, ahora hablemos un poco de cómo van a practicar ustedes. Este video lo elegimos por la fecha para comemorar un poco el Valentine's Day. Pero ustedes en casa van a elegir cualquier video que ustedes quieran. Si ustedes de ahorita están pensando, ay, no sé, no tengo ni idea de cuál video ver. Yo les tengo una recomendación de un canal muy bueno que se llama Sixth Minute English. Sixth, ¿de seis? Sixth Minute English. Es de la BBC One. Ellos tienen videos muy buenos que están diseñados para aprender inglés o para ir practicando el listening, la escucha del inglés. Entonces, también tienen temas muy interesantes, como por ejemplo, cómo mejorar nuestra memoria. ¿Qué ejercicios podemos hacer para mejorar nuestra memoria? How to improve our memory. ¿Qué pasará con el planeta Tierra en unos tantos meses o en tantos años cuando se acabe el agua? Entonces, tienen temas bastante interesantes. Si ustedes no tienen idea de qué video ver, entonces pueden ir ahí. Si no, si ustedes tienen su YouTuber preferido, tienen un canal preferido de YouTube, pueden ir y verlo. O incluso en alguna otra plataforma. Lo importante es que esté originalmente en inglés. Y ya saben, primero lo vemos con subtítulos en español para comprender qué es lo que dice una vez nada más. Luego pueden ver todas las veces que ustedes quieran en inglés, ¿ok? En full inglés. Que ustedes estén empezando, todos vamos a verlo en full inglés. Esto es, y vamos a empezar desde la primera semana de clases con la exposición al inglés, que es muy buena, ¿ok? La página, el canal se llamaba Six, de Six, Six Minute, Minutos English, de la BBC One. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la técnica de la semana. Y les vamos a pedir que todos, por lo menos, vean un video. Ustedes pueden ver todos los videos que quieran en la semana. Pero, por lo menos, vamos a ver uno para compartirlo en la siguiente clase. Porque vamos a hacer Break Up Rooms, donde me va a tocar estar con un compañero o dos. Y vamos a hablar sobre el video que yo vi. Por eso es importante que todos vean un video porque Miss Raquel y yo vamos a estar pasando por todos los Break Up Rooms para ver cómo van. Y no va a valer lo que ustedes digan, ay, no pude ver el video. Porque tenemos siete, seis días para verlo. Entonces, sí tenemos bastante tiempo. Y los videos son cortitos. Pueden elegir el video que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar. Por ejemplo, a mí me toca con Miss Raquel en la misma Break Up Room. Y yo le digo, bueno, yo vi el video de How to Improve Our Memory. Y me gustó porque decía esto, esto, lo otro. Primero, aprendí estas palabras y les dicen las palabras en inglés que aprendieron. Y tal vez a la otra persona le llame la atención ver el video y lo va a ir a practicar después. ¿Ok? Entonces, todos vamos a participar. No se vale el quedarse con el micrófono apagado. ¿Sí? Recuerda que la semana pasada hablamos de que el micrófono y la cámara van a ser muy importantes. Y que no vamos a tomar como excusa que digan que no pueden encender el micrófono o la cámara. ¿Ok? La cámara, más que todo, es para el final. Si ustedes quieren, encienden la cámara. Pero el micrófono sí, porque nos sirve para practicar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí vamos a dejar la técnica de la semana. Y vamos a comenzar con nuestras clases de gramática. Y con las prácticas. Voy a empezar a compartir las slides. Si me avisas, mi Raquel, cuando ya se vean grandes. Veo la mano levantada de Dania. Dime, Dania, ¿tienes alguna duda? Sí, Miss, tengo una pregunta. Sobre el video que usted dijo. ¿Puede ser cualquier video? ¿Puede ser de canciones o algo así? Mmm, de canciones, mejor no. Porque vamos a tener una técnica para practicar solo con canciones. Pero mejor si es un video donde haya personas hablando. ¿Ok? Ah, bueno, está bien. Gracias, Miss. Thank you, Dania, por preguntar eso. Tal vez alguien tenía esa idea, ¿verdad? Mejor si no eligen canciones. Porque sí podemos aprender. De hecho, sí, es una técnica para aprender. Pero ahorita no la estamos utilizando. Para aprender con canciones en inglés. Son otros tips que ustedes van a ver. Van a poner en práctica. Pero ahora vamos a aprovechar los videos en inglés. Lo más que todo donde están hablando. ¿Ok? Muy bien. Ya se ven las diapositivas, ¿verdad? You can see the slides. Yes. Thank you. Hablemos, antes de comenzar con la gramática, hablemos un poco de la metodología de nuestra clase. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el class schedule? El horario de clase, todos los miércoles de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Vamos a tratar de que todas esas dos horas nos vamos a concentrar en aprender inglés. La temporada pasada había unas personas que, por ejemplo, les pedíamos participación. Y nos decían, me dices que andan al trabajo. Me dices que salí a hacer un mandado. Entonces, no puedo encender el micrófono. En esta ocasión, esto ya no va a valer. Porque son solo dos horitas las que les pedimos a la semana. Por eso, tienen que estar aquí concentrados viendo la clase. Y eso les va a beneficiar mucho a ustedes. Explanation of grammatical topics. La explicación de los temas gramaticales. Vamos a ir viendo un tema por semana. Y ustedes también van a poder ir practicando en casa. Interaction. ¿Cómo va a ser la interacción? Para que no se aburran solo de escuchar mi voz. Yo a veces les voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a repetir. ¿Por qué solo a uno? Porque, por ejemplo, ahora vemos 100 personas. Imaginen a 100 personas en una habitación. Son bastantes, ¿verdad? Si todos hablamos al mismo tiempo, no vamos a entender nada. Lo mismo va a pasar aquí. Si todos encendemos el micrófono y repetimos, no entendemos nada. Entonces, vamos a ir eligiendo a una persona voluntariamente. Quien quiera participar. Si no hay voluntarios, pues sí elegimos. Y yo repito dos veces la palabra, la frase que estemos viendo. Y esa persona repite una vez. Cuando esa persona esté repitiendo, ustedes también es importante que repitan en clase. Esto es para mejorar nuestra pronunciación. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir a alguien y le digo, vamos a aprender la palabra interacción. Interaction. Interaction. Ya me escucharon a mí decirlo dos veces. Cuando escuchen a la otra persona, ustedes en casa con su micrófono apagado, repiten. Interaction. Interaction. Y lo vamos a repetir en voz alta para mejorar la pronunciación. Porque no es lo mismo repetirlo en nuestra mente que repetirlo en voz alta. ¿Ok? Entonces, aunque ustedes no los elijan para encender su micrófono y hablar, en casa es importante que ustedes lo repitan para pronunciar bien las palabras. A veces cuando estamos ya aprendemos un poco más inglés, no nos animamos a hablarlo porque sentimos que no pronunciamos bien. Entonces, para evitar esto, vamos a, desde ahora que estamos empezando de cero, a pronunciar lo que, puede que la primera no nos salga bien, pero vamos a ir haciéndolo una y otra y otra vez para mejorar. ¿Ok? Esa va a ser la interacción. Veo la mano levantada de Vilma. ¿Tienes alguna duda, Vilma? Hola. No me aparece ahí, pero soy su hija. Estamos los tres recibiendo en el mismo... Sí. Ah, ok. Ajá. Pero luego queríamos saber si podíamos ver los videos de Smile Under. Smile Under. Sí. Sí. Sí, puedes ver... Sí, puedes ver los videos. Sí, ¿pueden ver esos? Ah, está bien. Gracias. Ok. Ellos tienen unos videos de canciones. Mejor si son los donde hablan, no los de canciones. Ah, está bien. Gracias. Entendido. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver vocabularios. Como estamos empezando, necesitamos agregarle muchas palabras a nuestro léxico. Hoy vamos a ver vocabularios. Vamos a... Todas las semanas vamos a tratar de aprender un vocabulario nuevo. Y cuando vean el vocabulario, a veces van a ver... El día de hoy son poquitas palabras, pero a veces pueden que vean que hayan varias palabras. No se asusten que nosotros no pretendemos que las palabras que veamos en el vocabulario se las aprendan ese mismo día. Pero por lo menos las vamos a conocer y las vamos a practicar para pronunciarlas. Ok. Entonces ya ustedes en la semana pueden ir agarrando de 5 a 5, de 10 en 10 al día e irlas practicando. ¿Verdad? Y así es como ustedes se les van a ir quedando. ¿Sí? Entonces no se vayan a asustar si ven en un vocabulario muchas palabras, porque es para conocerlas. Entre más palabras conozcan ustedes, más fácil se les va a hacer al final del curso. Que no sé si se los mencioné la semana pasada, pero el objetivo principal de este curso es que ustedes lo terminen haciendo sus propias oraciones básicas. Ustedes lo mismo las puedan formular en afirmativo, negativo e interrogante. Ok. Entonces para esto necesitamos tener vocabulario. Y vamos a practicarlo en ese sentido. Doubts or comments. Las dudas o comentarios. Como ya se dieron cuenta, somos un grupo grande. Y para tratar de que a todos les llegue el mismo contenido, las mismas, que a todos les quede claro, vamos a llevarlo de la mejor forma. Por ejemplo, el día de hoy les había dicho de que las dudas que sean sobre inscripción, sobre cosas que ya se hablaron en la clase pasada, que las hagamos en el chat para que así todos los que ya conocemos esa información, podemos seguir con nuestra clase de inglés. Nosotros tenemos dos horas nada más para dar el tema que les tenemos planteado dar. Entonces, ustedes pueden, una forma de ir agilizando para poder darles el curso completo en las dos horas es que ustedes formulen sus preguntas lo más que puedan en el chat. Si es una pregunta que de verdad ustedes quieran hacer en el micrófono, lo pueden hacer. Levantan la mano y yo le voy a saber que es una pregunta muy importante que ustedes necesitan hacerla en el micrófono. Pero, por ejemplo, a veces levantan la mano y me preguntan a mí, ¿será que puede repetir lo que estaba diciendo en la diapositiva número? Bueno, la primera que puso, ahora ya vamos por la 20. Entonces, eso no es que no lo podamos hacer, pero nos atrasaría un poco más, ¿sí? Entonces, algo bueno es que estas clases están siendo grabadas. Entonces, si a ustedes les queda duda sobre algo, podemos ir a ver la grabación de la clase y ahí verlo. Por ejemplo, otra cosa que nos piden mucho es, Miss, no le tomé foto a la diapositiva anterior. ¿La puede regresar, por favor? Entonces, las 99 personas que tienen que esperar a que la otra persona regrese a la diapositiva, eso no va a ser necesario tampoco porque todas las fotos que ustedes están viendo de las slides, de las presentaciones, se las vamos a subir a WhatsApp para que las puedan descargar en su computadora, en su teléfono y practicar después. Entonces, no es necesario que ustedes le tomen pantallazo o que escriban todo lo que vean porque nosotros les vamos a pasar este contenido. Igual, como les digo, las clases van a estar en Facebook por si las quieren volver a ver. Si estamos viendo un tema de gramática y a ustedes no les quedó claro algo, esa sí es una duda pues que tal vez otra persona pueda tener. Entonces, sí es una duda que ustedes pueden hacerla en el micrófono y la podemos resolver. A ver, a veces nos ha pasado que hay muchas dudas sobre un tema y nosotros tratamos de responder todas las que podemos durante la clase. Si llega el tiempo donde se acabó la clase y no respondimos todas sus dudas, las vamos a continuar respondiendo en WhatsApp, ¿sí? Entonces, no tengan pena que las dudas y comentarios van a ser bienvenidos, pero les pedimos paciencia porque somos bastantes en el grupo para que así todos podamos, al finalizar nuestra clase, entender lo que vimos, ¿ok? Otra cosa muy importante con las dudas o comentarios basándonos en la experiencia que hemos tenido de los cursos es que a veces empezamos nuestro curso, ¿verdad? Nosotros a las dos empezamos a la técnica o el vocabulario, la gramática y hay alguien que por razones que tal vez por su internet o andaba haciendo otra cosa se conectó tarde. Entonces, a veces pide que repitamos todo lo que ya dijimos en la primera parte de la clase. Entonces, eso también no lo podemos hacer porque hay personas que ya estuvieron desde el inicio escuchando todo y no podemos volverlo a repetir todo, ¿verdad? Tenemos que aprovechar al máximo las dos horas que estamos recibiendo clase, ¿ok? Y por último dice, you will need a notebook and a pencil. Es lo único aparte de su dispositivo con internet que les vamos a pedir. Y este va a ser para que ustedes anoten cosas que no están en las slides, pero que quieren tener presente después, ¿verdad? Hay cosas que tal vez hasta yo les puedo decir, si quieren esto, anótenlo porque es importante y que yo sé que no están en las slides, ¿verdad? Es bueno que tengan un cuaderno o a veces hacemos ejercicios. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio donde si ustedes escriben lo que están haciendo, se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Entonces, siempre tener papel y lápiz a la mano para ir a apuntar. Ok, entonces ahora sí, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar hablando inglés y hablando sobre nosotros mismos. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Ustedes se van a dar cuenta que estas tres preguntas que van a ver aquí son muy básicas. Son tan necesarias para empezar una conversación que todos tenemos que saberlas. Sería pecado irnos de la primera clase de inglés si no sabemos qué significan estas preguntas o si no sabemos cómo responder a estas preguntas, ¿ok? Entonces, si ustedes ya las conocen, ya saben responderlas, pues se les va a hacer mucho más fácil y a la hora de practicar esperamos ver esas manitas ahí, ¿ok? ¿Cuál es lo primero? Preguntar el nombre de la persona, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar con la interacción para que no escuchar solo mi voz. Entonces, you can raise your hand, pueden levantar la mano. ¿Quién quisiera ayudarme a repetir estas preguntas y estas respuestas? Veo aquí a Fernanda. Hi, Fernanda. No sé si es Daniel mismo. Hi. Hi. Ok, vamos primero con Fernanda, ¿ok? Ok. Muy bien. Hi, Fernanda. Entonces, yo repito dos veces y tú repites después, ¿ok? Ok. Ok. Y todos en casa, cuando escuchan a Fernanda, también pronuncian. What is your name? What is your name? What is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo vamos a responder a esto? My name is... My name is... My name is... Y cada quien coloca su nombre. My name is Margarita. En tu caso, ¿cómo sería, Fernanda? My name is Fernanda. Muy bien. Todos vamos a hacer esa práctica ahorita. Vamos a decir, what is your name? Y nos vamos a responder a nosotros mismos. My name is Margarita. ¿Puedes hacerlo tú, Fernanda? Claro. What is your name? My name is Fernanda. Muy bien, excelente. Ya tenemos dominada la primera pregunta con su respuesta. Se hagan cuenta, esto es como de cajón que tiene que estar cuando iniciamos una conversación o cuando estamos conociendo a alguien, ¿verdad? Muy bien. Thank you, Fernanda. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Aquí me va a ayudar ahora sí, Daniel. Are you ready, Daniel? ¿Estás listo? Yes, yes, teacher. Muy bien. Vamos a preguntar cuántos años tienes. Y para esto vamos a decir, how old are you? How old are you? How old are you? Muy bien. How old are you? Otra vez. Yo repito dos veces y Daniel uno. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Muy bien. Ok. ¿Y cómo vamos a responder a esta pregunta? Aquí, casi la mayoría de personas que están aprendiendo inglés, cuando les preguntan cuántos años tienes, dicen el número, nada más el número. Por ejemplo, yo tengo 25, dicen, how old are you? 25. Entonces, eso no está muy, no se escucha muy bien. Vamos a aprender cómo responder esta pregunta correctamente. Y va a ser, I am, donde están estos tres puntitos, vamos a colocar nuestra edad. Sí, yo sé que ahora no hemos visto los números, pero si ustedes ya saben decir su edad en números en inglés, lo pueden decir en inglés. Si no, vamos a decirlo en español. Ahora tú, Daniel, con tu edad. Muy bien, otra vez. I am 25 years old. I am 25 years old. Ahora tú. ¿Cómo es 11, Miss? Perdón. 11. 11. I am 11 years old. Muy bien, excelente. Ya saben que si ustedes no saben decir su edad en inglés, pueden decirlo en español, pero lo importante es que agreguemos el I am al principio y luego years old al final. No vamos a decir solo I am 25 o solo 25. Tenemos que decir I am 25 years old. ¿Ok? Vamos a hacer la práctica. Vamos a preguntar y a respondernos a nosotros mismos. How old are you? I am 25 years old. ¿Ok? Todos lo van a hacer ahora en casa. Y vamos a continuar con la última pregunta, que es preguntarle a otra persona, ¿dónde vives? Y aquí nos va a ayudar Daimilet. Hola, Daimilet. Hola, teacher. Ok, yo repito dos veces Daimilet y tú una, ¿ok? Where do you live? Where do you live? Ahora tú. En Guatemala. No, tú repites lo que acabo de decir dos veces. Where do you live? Where do you live? Where do you live? A ver, otra vez, vamos a hacerlo lento. Las siguientes veces esperen a que yo termine de pronunciar dos veces, así escuchan y luego ustedes lo pronuncian una vez, ¿ok? Muy bien, entonces a esta pregunta vamos a responder, vivo en, o yo vivo en, I live in, y aquí me va a ayudar Isabela. ¿Hi Isabela? Isabela dice yes. Ok, yo repito dos veces y tú una. I live in, I live in, I live in, y todos vamos a agregar la zona donde vivimos. Aquí solo podemos decir zona 1, zona 5, zona 11, zona 21. I live in zone 1, I live in zone 5, I live in zone 11, or I live in zone 21. ¿Cuál vives tú, Isabela? Ok, entonces dices, I live in zone 5. Muy bien, excelente, thank you Isabela. Y todos van a agregar aquí la zona donde ustedes viven. I live in zone 1, I live in zone 5, I live in zone 11, I live in zone 21. Ok, muy bien, entonces si se dan cuenta son tres preguntas con sus respuestas bastantes simples. What is your name? My name is Margarita. How old are you? I am 25 years old. O I am 25 years old. Where do you live? I live in zone 1. Ok, y eso es lo que vamos a hacer en esta práctica, vamos a hacer cuando regresemos de nuestro break. Si quieren, pueden anotar estas preguntas o pueden memorizarlas para cuando regresemos del break, vamos a practicar. Vamos a elegir a dos personas, por ejemplo, vamos a decir, Miss Raquel le va a preguntar a Miss Margarita. Y así luego otra persona a otra persona y así nos vamos a ir para ir practicando, ok? Entonces, ok, class, let's come back, let's continue with our practice. Vamos a continuar con la práctica de las preguntas. ¿Cómo vamos a hacerle entonces? Entonces, yo voy a ir diciendo dos nombres y voy a decir, por ejemplo, Sofía le va a preguntar a Ailín, ok? Y Ailín tiene que responder. Y luego otros dos nombres, uno pregunta y uno responde, ok? Miss Raquel, ¿te animas a hacer la práctica entre nosotras? Para que ellos vean cómo se hace. Ok. Muy bien, a ver, entonces yo le preguntaría a Miss Raquel. What is your name? My name is Raquel. How old are you? I'm 16 years old. And where do you live? I live in San Juan. Ok, excellent. Así vamos a decir todos, ok? Bueno, cada quien con sus datos, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con Ángela. Bueno, ve aquí dos chicas. Hi, girls. Dice Ángela Gabriel. ¿Qué se llaman, chicas? ¿Qué se llaman? 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 My name is Ángela. Hi. ¿Y la otra chica? My name is Luisa. Ok, entonces entre ustedes dos van a practicar. Ángela le va a preguntar a Luisa. Luisa responde, ok? Nosotros se les escuchamos. Go on, girls. Ya pueden empezar. What is your name? My name is Luisa. My name is Luisa. My name is Luisa. I am... ¿Cuántos años tienes? Eight. Years old. Ocho. Years old. Years old. Years old. Where are... Where do you like... I like... I like... I like... Years old. Do you want... Excellent, girls. Thank you. Muy bien. Vamos a continuar ahora. ¿Quién tenemos por acá? A Yesenia Duarte le va a preguntar a Gabriela Quintanilla. Hi, girls. Are you ready? ¿Están listas? Yes, miss. Okay. Gabriela, ¿estás lista? Sí, miss. Muy bien. Ya pueden empezar. What is your name? My name is Gabriela Quintana. How the words are you? I am 32 years old. Where do you live, Yesenia? ¿Puedes encender tu micrófono, Yesenia? Para la última pregunta. ¿Me escucha, miss? Yes, ahora sí. Ah, bueno. Where do you live? I live, I live, son 11. Excellent, girls. Thank you. Yo pensé que era Quintanilla, pero me vi que es Quintana, perdón, Gabriela. Excellent, thank you. Muy bien. Vamos ahora con Isabela, que le va a preguntar a Armando. Listo. Armando, ¿puedes encender tu micrófono? Yesenia. Muy bien, ya puedes empezar, Isabela. ¿Eso es tu nombre? Ay, apagaste tu micrófono. Ahí está. My name is Germán. My name is Isabela. I am 13 years old. I am 13 years old. Where do you live? Oh. Ahora tu pregunta, Isabela, where do you live? ¿Puedes repetir eso? Where do you live? Ajá, ¿y qué responde Armando? I live in Venezuela. Zone 21. Excellent, guys. Very well. Muy bien, Isabela. Muy bien, Armando. Vamos ahora. Ah, sí. Thank you, Isabela. Muy bien. Vamos con Darlene, que le va a preguntar a D-Day. D. 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 Listo, Darlene, ¿puedes asentar tu micrófono? ¿Ya estás hablando, Darlene? Es que no te escuchamos. Darlene, ¿por qué? Darlene, ¿y qué responde D-Day? D. D. Darlene, ¿y qué responde D-Day? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes D-Day? ¿Cuántos años tienes D-Day? Puedes decirlo en español ¿Veinte? No, mis, doce Ah, twelve Entonces, I am twelve years old ¿Puedes repetirlo? ¿Sí, mis? I am twelve years old Creo que apagaste tu micrófono, D-Day Perdón, D-Day ¿Cuál es la última pregunta, D-Day? Ok, nos dejó en suspenso Gracias, Darlene, gracias D-Day, D, muy bien, excelente Y la última nos va a ayudar Tania, que le va a preguntar a Edson Ok, that's good I am High ¿What is your name? My name is Edson how are your soul I am 44 years old what do you live I live in 11 sun excellent guys thank you very well entonces vamos a practicar todos estas preguntas en casa si tenemos alguien con quien practicar se las podemos hacer e interactuar entre nosotros si no pues ustedes van a intentar hacerlas, pronunciarlas hasta que les salga y a ustedes les guste como se escucha y poder tener estas preguntas dominadas vamos a repetirlas unas veces más porque escuché que algunos, creo que o no se les quedó como era la pregunta pero a veces confundían las primeras palabras pero vamos a volver a repetirlo para que la pronunciación quede bien, bien, bien ok entonces ya lo habíamos visto las preguntas eran what is your name? what is your name? my name is Margarita how esta es una de las que más sentí que a algunos les gustó how how old are you how old are you vamos a repetirlo otra vez how old are you how old are you I am twenty-five years old I am twenty-five years old where do you live where do you live where do you live I live in Sehun y dicen su zona o si quieren decir ciudad de Guatemala I live in Guatemala City ok muy bien let's continue hablemos ahora de algo que es muy importante conocer en el inglés básico y es el sonido o la pronunciación de cada letra ustedes ya conocen el alfabeto en español pero hay unas cuantas pronunciaciones en inglés que son diferentes entonces tenemos que irlas aprendiendo ok entonces vamos a ir repitiendo yo repito y ustedes van conmigo ok entonces vamos a decir para la A A A A luego B B C C D D E E F F G G H H H H I I I J J J K K K L L L M M M N N M O O O P P P Q Q Q R R R R S S S T T T U U U U V V W W W W X X X Y Y Y Z Z Z Muy bien, espero que todos hayan repetido en voz alta en casa, ok? Muchas veces las palabras, perdón, las letras con las que más nos confundimos son las vowels, las vocales, porque el sonido en inglés es a veces el sonido de otra que es en español, por ejemplo, la A, aquí decimos EY, como que si fuera la E, ¿verdad? La E, pero la E en español es I en inglés, y la I en español es I en inglés, ok? Pero una vez ustedes se vayan acostumbrando, esto lo van a hacer natural. Vamos a irlo repitiendo un poco más rápido, ok? Lo vamos a decir de corrido un poco más rápido, traten de ustedes hacerlo en voz alta en casa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ok, algo que me gusta mucho de este vocabulario, de esta imagen, es que abajo tiene cómo pronunciamos en español la letra, cómo lo leeríamos en español para hacer el sonido de la letra en inglés, ¿verdad? Ahora tratemos de hacerlo al revés, desde la Z a la Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Muy bien, excelente, vamos a ponerlo en práctica. Si tienen ahí donde anotar, escriban su nombre para que se les haga más fácil, escriban su nombre y lo vamos a deletrear. We're going to spell our name. Spell es deletrear, or name, nuestro nombre. Voy a empezar yo. Voy a dejar la tablita aquí para que se les sea más fácil. Entonces, my name, ya saben cómo decir mi nombre, mi nombre es, entonces ahora ustedes dicen, my name is Margarita. M, A, R, G, A, I, T, A. Margarita. Ok, entonces ahora ustedes van a hacer lo mismo con su nombre, con un nombre, porque si hacemos todos nuestros, todos nuestros nombres no nos da tiempo. Entonces, ¿quién quiere participar? Who wants to participate with your microphone? Con sus micrófonos. Ok, vamos primero con Edson y luego con Daniel. Hi, Edson. Hi, Miss. Ok, go on. Ok, E, G, S, O, N. Perfect, very well, thank you. Daniel, your turn. Hello, teacher. No. My name, my name, ¿cómo se decía el termo en inglés? Spell. Spell. My name is Paul. It is a D-A-N-A-N-A. I. I. E. I. O. Daniel. L. Excellent, Daniel, thank you. Daniel. Very well. Vamos ahora con Xenia. Hi, Xenia. Hi, Miss. My name is X-I-N-I-A. I think it's E. I think it's E. X-E. Yay, thank you. Sofia. Hi, we hear you. S-O-F-I-A. Very well. Excellent, Sofia. Muy bien, thank you. Vamos con Aisha. Hi, Aisha. Ay, le sentí a Stephanie. Espérame, es Aisha. Hi. My name is E. Is A-I-S-H-I. Excellent, thank you. Ahora sí, vamos con Estefanía. Hello, Estefanía. Estefani. Ok, creo que ya no estaba lista. Vamos con Dania. Mi name is B-A-N-I-A. Excellent. Very well, Dania. Let's go with Angelo. Hi, Angelo. Hi, my name is A-N-Y-E-L-O. Amazing. Very well. Let's go with Lisbeth. Hi, Lisbeth. Hi, my name is L-I-E-S-V-E-T-H. Excellent. Very well. Thank you. Now, let's go with David. Hola. Hello. My name is... My name is David. D-A-B-I-D. Excellent. ¿Quieres practicar tú también, Ana? El tuyo está muy fácil. My name is A-N-A. Excellent. Very well. Thank you. Yesenia, your turn. My name is Y-E-S-E-M-I-A. Wow. Amazing. Very well. Thank you. Jackie. My name is Jacqueline. J-A-Q-U-E-L-I-N-E. Excellent. Thank you. D-A-B, your turn. I, hello. My name is E-D-I-R-A-I-D-O. Excellent. Thank you. Muy bien. Veo que hay varios que quieren participar. Creo que Ana nos va a dar tiempo, pero ustedes practiquen en casa con todos un nombre, con el nombre de sus familiares o todo lo que ustedes quieran de letra. Everything you want to spell. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo. El sonido de las letras, cómo se pronuncian en inglés. ¿Ok? Vamos a irnos ahora con el vocabulario de esta semana que van a ser sobre las expresiones sociales. ¿Por qué expresiones sociales? Ustedes se van a dar cuenta que estas palabras son muy necesarias o que son muy básicas para empezar una, para retomar una conversación. Ya aprendimos a preguntar el nombre, la edad, dónde vives, pero hay otras palabras o frases que debemos saber o conocer en inglés para poder tener nuestra primera conversación. ¿Ok? Entonces, aprovechando que veo aquí manos levantadas, dice Niel o Nailea, ¿me puedes decir cómo se pronuncia tu nombre de apellido Mora? ¿Nilea? Creo que es Nilea o no, me corrige si es, si se pronuncia de otra forma. Nilea. 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 Hi, Nilea. ¿Me ayudas a repetir? Ahí, pagues tu micrófono. ¿Sí, miss? Ok. No apagues tu micrófono, ¿ok? Muy bien. Bien, yo repito la palabra dos veces en inglés y Nilea la repite una y todos ustedes repiten en voz alta con Nilea. Tenemos hola, para decir hola, podemos decir hello, hello. Hello. Or hi. Hi. Nilea apagó su micrófono. Vamos con Rebeca Moreno. Rebeca, ¿me ayudas a repetir? Yes. Hi. Ok. Muy bien. Podemos decir hello or hi. Hello es un poco más formal que hi. Para decir adiós, decimos goodbye. 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 Bye. O podemos decir bye. 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 También goodbye es un poco más formal que bye. Cuando queremos decir un adiós definitivo, es decir que no vamos a volver a ver a esta persona en un largo tiempo o no la vamos a volver a ver nunca más, decimos farewell. Farewell. ¿Apas de tu micrófono, Rebeca? Está bien. Sí. Farewell. Farewell. Muy bien. No le decimos farewell a una persona que vamos a ver mañana o la siguiente semana. Se lo decimos a alguien que estamos seguros que no vamos a volver a ver en un tiempo muy largo. ¿Ok? Ok. Ya nunca vamos a volver a ver. Buenos días. Good morning. Good morning. Good morning. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Or good evening. Good evening. Good evening. Cha, thank yo. Goodbye. Thank you. Good evening. Or thanks. 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 De nada. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Hasta luego See you later See you later See you later Hasta pronto See you soon See you soon See you soon ¿Cómo estás? How are you? How are you? How are you? Para responder bien, vale, de acuerdo, sí Decimos ok 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 O para responder bien, gracias Decimos fine Thank you Fine, thank you Fine, thank you Encantado de conocerte Please to meet you Please to meet you Nice to meet you Or nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Para responder muy bien Very well Very well Very well Este ya lo saben todos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? What is your name? What is your name? What is your name? ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? How old are you? Edad is age 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 Nombre Name 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 Mi nombre es My name My name is 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 Muy bien Excellent Thank you, Rebeca Vamos ahora con alguien más que nos quiera ayudar Que no haya pasado Esta es su oportunidad Antes de que acabe la clase Tenemos algunas otras Millie Pérez Hi, Millie Can you help me repeat? ¿Me puedes ayudar a repetir? ¿Qué se me hizo Millie? Se me perdió Tal vez ni Raquel Me ayudas a encontrarla Para activar el micrófono No sé qué se me hizo Millie Dice que no se nos escucha Ah, pensé que quería participar Bueno, vamos con Cristian Hi, Cristian Hi, teacher Hi Can you help me to repeat? Repito, bienvenido Después de que yo repita dos veces Muy bien Muy bien Bienvenido Welcome 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 Buena suerte Good luck Good luck Good luck Lo siento I'm sorry I'm sorry I'm sorry Perdón Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Por favor Please 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 Mujer Podemos decir Female 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 O podemos decir Woman 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 Hombre Male 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 Or man 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 Cumpleaños o el día de nacimiento Decimos birthday Birthday Verde Y dirección Address 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 Thank you, Cristian Muy bien Muy bien Entonces este va a ser nuestro vocabulario de social expressions, expresiones sociales Que ya se dieron cuenta que si en español las utilizamos mucho para las primeras conversaciones, entonces en inglés también, les vamos a mandar foto de este vocabulario también para que ustedes puedan practicarlo durante la semana, ok? Muy bien, clase, entonces vamos a terminar acá, repetir o practicar o si conocen a alguien que no se conectó se lo pueden pasar o ellos lo van a ver ahí en el chat.